¿Cuál es la clave de vuestra gamificación? Es una combinación de gente que es experta en educación y gente que es experta en gamificación. Si los tres abriéramos la app al mismo tiempo, la experiencia y el contenido que los tres veríamos sería distinto. ¿Cómo es un empleado en Duolingo? Muy fácil. Nosotros no contratamos assholes. ¿Cómo funciona la parte de que son exámenes que haces en tu casa? Hay muchísima tecnología detrás para ver qué más hay en tu pantalla, para ver tus ojos hacia dónde se van, para modificar tu identidad. Has mencionado una parte de IA. ¿Cómo la estáis usando exactamente? Tenemos una que es, digamos, propia, que hace que las lecciones sean personalizadas. Antes teníamos un pool de contenido muy grande. Bueno, pues con inteligencia artificial ese pool de contenido se multiplica de una manera impactante. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Álex Granados y hoy tenemos con nosotros a Rebeca Ricoy, Regional Marketing Director en LATAM y EMEA de Duolingo. Una app para aprender idiomas de forma divertida, efectiva y gratis, que en 2022 facturó casi 370 millones de dólares con, y esto se dice pronto, más de 24 millones de usuarios activos diarios en el Q3 de 2023. Y un crecimiento brutal. ¿Qué tal estás, Rebeca? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Feliz de estar aquí con ustedes. Con muchas ganas de hablar de Duolingo y de todo lo que estáis haciendo, que me parece brutal. Sí, platiquemos. También me acompaña un ya clásico del podcast, que es Lucas Frances, de ProductHackers también. ¿Qué tal estás, Lucas? Muy bien, muy bien, Alex. Y con unas ganas de hablar con Rebeca de Duolingo, que es una startup que debería de conocer todo el mundo o debería de haber probado todo el mundo. Entonces, se van a sentir identificados y van a poder ver cómo se maquinan los hilos por detrás. ¿Tú has aprendido algún idioma en Duolingo, Lucas? Yo me descargué Duolingo una vez para intentar aprender portugués y estuve ahí unas semanillas y tal, pero bueno, yo lo acabé dejando. Pero es divertido, es bastante divertido, la verdad. Está muy bien montado. Bueno, Rebeca, para quien no conozca Duolingo, porque bueno, habrá gente que no sepa lo que es, no tenga ni idea, aunque será raro, pero un poco en tus palabras, ¿qué es Duolingo? ¿Qué puedes contar? Claro, Duolingo es una empresa que busca hacer que la educación sea accesible para el mundo. Entonces, el producto principal, que es el que la gran mayoría de la gente conoce, es nuestra app como tal Duolingo, con la que ya tenemos poco más de 11 años y nació como una aplicación para aprender idiomas. Hemos ido evolucionando, ¿no? Hoy platicaremos más al respecto. Hoy ya no solamente estamos en temas de aprendizaje de idiomas, sino que realmente queremos abarcar y cubrir más y hablar más acerca de la educación. Creemos mucho, y el fundador Luis Bonan, que es guatemalteco, por cierto, él cree mucho en el valor de la educación y cómo la educación puede cambiar al mundo y las vidas de las personas. Y él, siendo guatemalteco, también tiene una misión muy importante de poder hacer que la educación sea accesible. Entonces, algo que, por ejemplo, que caracteriza muchísimo a Duolingo y que es el gran diferenciador versus cualquier otro competidor, es que la aplicación como tal es gratuita. Entonces, tenemos más de 40 cursos dentro de la aplicación y los contenidos dentro de estos son gratuitos. Si bien tenemos un modelo de suscripción, esa es una parte, digamos, de la empresa. Pero el core, digamos, es todo el contenido que es gratuito y que buscamos que sea de la mejor calidad posible para el mundo. ¿Y de qué forma...? Porque has dicho que queréis llegar a más, digamos, a más sitios de la educación, ¿no? De momento lo habéis hecho con los idiomas. Ahora sé que lo habéis hecho también con... O lo estáis intentando hacer un poco con la música, ¿no? Pero, ¿qué plan tenéis y se puede contar un poco en cuanto a las distintas secciones, por así decirlo, las distintas áreas en las que queréis entrar con la educación? Sí, es una buena pregunta y la verdad es que no tenemos como tal una respuesta. O sea, estamos obviamente ahorita con idiomas. También ya estamos lanzando para música y para matemáticas. Creo que nos vamos a quedar un poco en estas tres. Asegurar que la calidad de la educación y los contenidos estén en un muy buen nivel antes de comenzar a lanzar otros caminos de educación. No estamos cerrados, pero tampoco lo tenemos tan definido, ¿no? En algún momento se ha platicado acerca de geografía, hasta de finanzas personales, pero la verdad es que no tenemos como tal ese camino tan definido. Y como sucede y como vamos escogiendo los temas, es un poco una combinación de la pasión de la gente dentro de la compañía acerca de un camino como específico, como es la música en este caso, como son las matemáticas. Y también entender, bueno, como cuánta competencia hay, ¿no? Si hay alguien que esté haciendo más bien, o sea, como un muy buen trabajo en eso, pues entonces igual no tiene tanto sentido meternos ahí. ¿Y qué tanto valor creemos que puede sumar y agregarle esto a la vida de las personas? Entonces es como una combinación de diferentes elementos que estamos tomando en cuenta, pero que apenas vamos empezando en este camino de ofrecer diferentes temas, digamos, o materias dentro de la app. Una pregunta respecto a esto. ¿Vuestras expectativas sobre el sacar nuevas verticales dentro de la aplicación, más allá de idiomas, música, matemáticas, ¿no? O sea, esas tres de momento. ¿Son de que la propuesta de valor de vuestro producto sea más completa para esos usuarios que ya forman parte de la aplicación? ¿O también tenéis unas expectativas y un plan de que os haga llegar a una cantidad nueva de usuarios a la que no llegabais antes? Son ambas. O sea, ahorita creo que estamos, como apenas estamos empezando, nos estamos naturalmente enfocando más a nuestros usuarios, a los estudiantes, digamos, actuales, y que conozcan esas otras materias y que aprendan y se animen a aprender sobre otras materias. Pero más adelante, y esto obviamente serán esfuerzos de marketing, buscaremos poder llegar a una nueva audiencia de estudiantes que tal vez nunca nos han descargado porque nunca han estado interesados en aprender un nuevo idioma, pero que sí quieran practicar sus matemáticas, mejorar sus habilidades matemáticas, o que quieran aprender acerca de la música y cómo leer, por ejemplo, la música. ¡Qué bueno! Vamos a hablar un poco, Rebeca, de tu trayectoria. ¿Qué has hecho antes de entrar a Duolingo y un poco cómo acabas en Duolingo? Sí, pues mira, mi camino es un poco como por todos lados. Entré a Duolingo hace cinco años y antes de Duolingo estaba en otras industrias completamente distintas. Estuve cinco años en la industria de la belleza, en Abón y luego en Estilo de Cosmetics, dentro de marketing, viendo sobre todo muchos temas de marketing digital, pero pues en una industria completamente distinta, ¿no? Y antes de eso estuve del lado de las agencias. Ahí sí, pues me tocó trabajar con la industria del alcohol, automotriz, consumo, con una pues gran variedad de industrias. Y como yo arranqué, digamos, mi carrera profesional, en realidad no fue tanto en marketing. Yo estudié comunicación y yo empecé con producción audiovisual. Entonces, cuando yo empecé mi carrera, me tocó ser intern, bueno, becaria o asistente de producción en MTV. Cuando MTV era cool, ¿no? Hace muchos años, ya no lo es tanto, pero en ese entonces estuve en MTV y yo mi sueño era ser productora de cine y de televisión. Y estuve algún tiempo metida en el mundo hasta que pues descubrí que el estilo de vida de esa industria es un estilo de vida muy difícil. Mis respetos realmente para quienes han hecho una carrera en esa industria porque es muy, muy pesado. Y yo sí necesitaba un poco más de estabilidad y de rutina y de saber cuándo me iban a pagar, ¿no? Como de un poco más de estructura en mi vida. Y entonces fue como poco a poco entré al mundo las agencias y fui cambiando y migrando hacia marketing. Y bueno, ahora pues 100% en una dirección de marketing que pues si bien cubrimos todas las aristas de marketing desde relaciones públicas, televisión, etcétera, para Duolingo la principal es 100% digital y sobre todo, como se imaginarán, social media, ¿no? Que es donde tenemos nuestro gran, gran músculo puesto. ¿Cómo ha sido el salto ese que comentas de pasar de una empresa que quizá no es tan digital a una empresa como Duolingo que es Pulse Digital? O sea, crecimiento de prácticamente Product Lake Growth. La verdad es que fue un cambio que a mí me encantó porque yo en las empresas previas, en Abon y en Estee Lauder, pues son empresas con más de 100 años de vida, ¿no? Y en donde gran parte de mi rol dentro de esas empresas era digitalizar, ¿no? Convencer, tratar de convencer a la gente, tratar de transformar como tal la cultura dentro de la compañía acerca de lo que es digital y de lo que es digital marketing. Y era un camino de verdad muy complejo tratar de convencer a todo el mundo desde cuánto dinero hay que invertir en digital, si hay que abrir canales de social media, etcétera. Y entonces yo tenía un gran anhelo de como de es que yo quiero hacer cosas en digital, ¿no? No quiero que mi trabajo sea convencer de que hay que hacer digital, sino quiero trabajar con gente que ya sepa que cuál es el valor y entonces poder hacer cosas. Y ese fue justo como el cambio que yo estaba buscando y por eso decidí entrar a Duolingo. Y bueno, la verdad es que es maravilloso porque en Duolingo no hay que convencer a nadie. Ya todo el mundo sabe de lo que se trata y entonces mucho más fácilmente existe la apertura para poder experimentar, para poder fracasar, que esa es la otra cosa, ¿no? Dentro de esta cultura de innovación y de experimentación está el poder fracasar, el poder decir bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver si funciona, lo vamos a hacer a una pequeña escala y si no funciona, listo, pues no funcionó, aprendemos de ello y tal. Igual y no funciona y puede haber una iteración que podamos hacer y cambiar ciertas cosas y volver a experimentar. Duolingo la verdad es que fomenta muchísimo esta cultura y a mí me encanta porque entonces te permite poder probar, fracasar y luego eventualmente tener éxito, ¿no? Con las campañas y con las iniciativas. Una pregunta respecto a esto, porque Duolingo es una aplicación B2C, tipo premium, no sé cuántas de nuestra audiencia tendrán ese tipo de aplicación, pero es algo difícil de escalar y difícil de generar esas audiencias. ¿Qué has hecho tú en el último año o en los últimos dos años que haya funcionado y cosas que hayas probado que han fracasado que te has dado cuenta? Ostras, esto no funciona. Y tenemos que ir más por aquí. Sí, la verdad es que mucho, por ejemplo, ¿qué funciona? A nosotros nos funciona muchísimo hacer contenido irreverente, ¿no? O sea, es algo que empezó en Estados Unidos con el TikTok global, con Duol haciendo, pues, cosas locas, bailando, interactuando, etcétera, y que funcionó muy bien y que empezamos a hacer en otros mercados en Latinoamérica, tanto en Brasil como en Hispanic, digamos, Latam, en Alemania, en Japón, etcétera, y que funciona perfecto, que es básicamente tomar a Duol, que es nuestra mascota principal, y ver cómo con la personalidad de Duol, con el estilo del humor que nosotros manejamos dentro de la marca, ¿cómo lo podemos hacer que sea localmente relevante, ¿no? Entonces, ¿cuál es este dúo en Alemania? Pues es el dúo Raver, ¿no? El que va a los Raves, Underground, tal, a Bergen, etcétera. ¿Cuál es el dúo brasileño? Pues es un dúo como mucho más bailador, irreverente, que va al carnaval, este, etcétera. ¿En Latam cómo es, no? Entonces, como tratar de ver cuál es este personaje dentro de cada mercado y generar contenido con Duolingo, y lo que nos funciona es generar contenido, entender de qué está hablando la audiencia, que en nuestro caso son Gen Z's, contratar a Gen Z's que sepan de qué es el mundo. O sea, yo siempre digo, cuando yo no entiendo el meme o el video, lo que sea, significa que va al mercado correcto, ¿no? Cuando yo lo entiendo, pues yo ya estoy muy vieja o muy ruca, como decimos en México, y entonces ya no le va a llegar a la audiencia a la que le queremos llegar. Y entonces es empoderar a ese grupo de personas, talento joven, a que ellos hagan el contenido y atrevernos a hablar y a hacer contenido que no va relacionado directamente con la educación o con la app, que ese creo que es el gran miedo de muchísimas marcas, ¿no? Entonces nosotros, nosotros nos vemos como generadores de contenido, no nos vemos como una marca tratando de hablar de nosotros mismos porque eso no funciona. Y creo que hacer ese cambio y darnos cuenta de eso es lo que realmente ha logrado transformar y hacer que nuestros canales de redes sociales tengan el poder que tienen y que curiosamente uno creería, bueno, ¿de qué te sirve tener eso si no estás hablando para nada de tu marca? Lo curioso es que genera una cantidad de nuevos usuarios impactante y es buenísimo para el negocio generar este nivel de ruido y de contenido en redes sociales. Qué bueno. Y respecto a esto entiendo que para ello tendréis que hiperlocalizar el talento, ¿no? Es decir, que sea muy regional y contratar a gente muy de nicho, por así decirlo, de cada región, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, yo en mi estructura, yo hoy en día soy head regional y yo tengo a un country marketing manager sentada en Brasil, tengo otro en la ciudad de México que ve toda la región de hispanoparlante, tengo a alguien en Alemania que vamos a contratar a alguien en Francia y así en los mercados líderes y cada una de estas personas ellos se encargan y ellos ven toda la estrategia de marketing para el mercado. Obviamente un elemento muy clave es poder conseguir una gran agencia que sepa, ¿no? De qué es lo que está pasando en el mercado, que sepa justo de la generación Z, de cómo hablar en TikTok, de cómo hablar en Instagram, que por cierto, no es una tarea sencilla, es difícil encontrar una agencia que realmente nos entienda en cómo nosotros funcionamos, en donde nosotros reaccionamos rapidísimo y estamos generando una cantidad de contenido increíble, pero a una velocidad muy rápida, reaccionamos mucho sobre, o sea, no es que nosotros generemos como parrillas de contenido de qué vamos a hablar el próximo mes, no, vamos generando contenido sobre lo que va pasando y sobre lo que estamos viendo que va haciendo sentido y conseguir agencias que trabajen de esa forma es complejo, pero ya que las encontramos, pues ya entonces es empezar a generar esa magia, digamos, en cada uno de los mercados y desde un punto de vista global empoderamos muchísimo a los mercados a que hagan el contenido que sea necesario para su mercado y que funcione para su mercado, siempre obviamente tratando de asegurar que vaya dentro de la marca y de cómo habla la marca y que no estemos tocando temas que en la marca no va a tocar, pero empoderando mucho el mercado porque pues son las personas sentadas en el mercado que saben qué es lo que va a funcionar para ese país. Me encanta lo que cuentas y sobre todo el concepto de poder adoptar que la generación Z genere el propio contenido de la generación Z porque son los que lo saben, y bueno, se está demostrando cada vez más que lo que prima son los memes y esas cosas y que hace que sea viral. Yo tengo una duda respecto al siguiente paso que es cuando agitas el frasco y viene mucha gente y mucha gente te conoce y ven los memes de Duo en un país, en otro, ¿cómo pasáis de ahí al onboarding? O sea, ¿cómo les traéis como nuevos usuarios? ¿Es puro interés? ¿Hay ciertas persuasiones desde vuestro lado? Creo que es muy interesante el gap ese que es difícil, ¿no? De dar a veces. Mira, no es una ciencia exacta, o sea, tenemos nuestra estrategia de social media, ¿no? En todos los mercados en donde hacemos todo esto que justo vengo platicando. Luego hay otro elemento que es de performance marketing que eso obviamente sí es pagado y es de hecho otro equipo con el que trabajamos muy de la mano que desde un lugar sentados en Nueva York llevan toda la estrategia de performance marketing para todo el mundo. Y ellos pues obviamente tratan de targetear y seguramente hay, digamos, nos pisamos entre lo que la gente que ve en redes sociales y lo que ven en performance media, o sea, estos anuncios y de ahí se genera seguramente como un tipo de funnel tradicional de marketing en donde pues ven el contenido en redes sociales, luego ven el anuncio, ya le dan click, download y ya descargan. Pero la verdad es que no lo hacemos tal cual con esa estrategia en mente. Muchísima gente simplemente ve los videos en TikTok y les encantan y entonces googlean Duolingo y descargan la aplicación. Y la forma en la que nosotros sabemos, digamos, que de nuevo no es una ciencia exacta, que entraron por los TikToks o por las redes sociales es porque cuando descargan la aplicación y abren su cuenta, les preguntamos ¿cómo te enteraste de nosotros? Entonces, por medio de amigos, un anuncio en TikTok y tenemos diferentes y ahí es como podemos ver a un nivel, a un volumen, bueno, ¿qué es lo que está moviendo la aguja? Y entonces, ahí es en donde vemos claramente que, por ejemplo, TikTok pues genera un gran volumen de usuarios y, bueno, tenemos analistas que hacen un trabajo extraordinario y que muchas veces logran poder ver y confirmar que cuando tenemos un video en específico que se vuelve viral, ¿cómo la relación de ese video que se vuelve viral está relacionado con los usuarios que entraron en ese día en específico? Entonces, es una combinación de ciencia y arte pero nos funciona. Me encanta, me encanta. Oye, ¿podrías decirnos más o menos cómo se dividen los porcentajes de adquisición de TikTok, Instagram y demás aproximadamente? Eso sí es información un poco privada y además varía la verdad muchísimo dependiendo del mercado pero es significativo. Dejámoslo ahí en donde es así. Siguiendo un poco sobre esto, bueno, leí que al menos en 2022 el 90% de vuestra adquisición era en orgánico. Sé que tenéis foco también en, bueno, puramente product growth, ¿no? Que al final, pues digamos que el propio producto trae a gente nueva, ¿no? Claro. Aparte de social media, ¿qué otras palancas de crecimiento, ¿qué otras formas tenéis de adquirir usuarios? Bueno, la principal es de boca a boca. Esa es la principal. Esa es la que llevó a Duolingo a ser quien, la aplicación que es hoy en día. El equipo de marketing como tal se formó hace apenas cinco años y medio, seis años máximo. Entonces, antes de esa fecha no había un equipo de marketing dentro de la compañía y la forma en la que creció la app como llegó a crecer es porque es gratuita. Entonces, mucha gente habla de la aplicación y quiere compartir la aplicación y digamos que el que sea gratuita hace que la barrera de entrada sea mucho más baja que una aplicación de paga en donde pues la gente no le ve mayor riesgo, ¿no? Como tú que descargaste la aplicación, la usaste unas semanas y después dijiste bueno, adiós, ya no la quiero. Entonces, eso es un poco lo que ayuda que el gran poder y la magia, digamos, a la aplicación es justo el elemento de que es gratuito. Es bueno para el negocio que la aplicación sea gratuito. ¿Hay alguna forma en la que si el word of mouth digamos que es una de esas grandes palancas de crecimiento, ¿hay alguna forma en la que lo fomenteis desde el propio producto? Sí, dentro del propio producto hay diferentes estrategias, de hecho, existen, bueno, han cambiado de nombre los equipos, pero por ejemplo hay un equipo que se llama Social Sharing, que ellos justamente se encargan de qué elementos dentro del producto son compartibles. Entonces, por ejemplo, vemos muchos en redes sociales como las frases, ¿no? que te aparecen dentro de la aplicación que son muy chuscas y irreverentes, entonces el poder compartir esas frases en redes sociales, eso obviamente ayuda mucho y motiva a que la gente lo quiera compartir en redes sociales y desde ahí, por supuesto, se genera, es un gran atractivo para nuevos usuarios. Entonces, claro que tenemos diferentes elementos dentro del producto que tratan de motivar a la gente a compartir, a compartir con su familia, este, para que ellos mismos sean los que compartan este, digamos, boca a boca. Qué bueno. Una pregunta, ¿cuál es la clave de vuestra gamificación? Porque yo veo el dato de 24 millones de usuarios activos diarios y me parece una locura. O sea, tenéis que hacer algo muy, muy, muy bien para tener tantos usuarios diarios. Sí, es una combinación que la verdad es que es impactante el equipo que tenemos, es un equipo muy robusto que es una combinación de gente que es experta en educación y gente que es experta en gamificación. Esos dos mundos no siempre se llevan muy bien, pero hacemos que se lleven bien y entonces trabajamos en cómo, a ver, qué estrategias de educación que ayudan a que la educación sean de alta calidad junto con estrategias de gamificación para asegurar que el producto sea sticky, ¿no? Que la gente regrese. Entonces, y eso combinado con experimentos. O sea, a la par, cuando tú usas la aplicación, están corriendo cientos experimentos a la vez que van probando diferentes cosas. De hecho, si los tres abriéramos la app al mismo tiempo para el mismo idioma, la experiencia y el contenido que los tres veríamos sería distinto porque es contenido que uno es personalizado y también son, la experiencia dentro de la aplicación cambia porque estamos corriendo cientos experimentos a la vez. Entonces, al estar corriendo tantos experimentos a la vez, hace que podamos aprender más rápidamente de qué es lo que está funcionando y qué no funciona. ¿Qué funciona en cuanto a nivel de contenido y digamos la eficacia de la educación que estamos teniendo y qué funciona en cuanto a estrategias de retención para asegurar que uno, hagas más lecciones en tu sesión y dos, que mañana regreses a hacer tu siguiente lección. Entonces, esa es la magia. La magia es que hacemos muchísimos experimentos para ver qué funciona y qué no funciona. 100%. Lo he visto en uno de vuestros posts de cultura de growth, de principios de growth, algo así, me ha parecido increíble. De hecho, lo he compartido con el equipo. ¿También hacéis experimentos geolocalizados? Es decir, si nosotros abriésemos los tres labs al mismo tiempo, como quizá tú estás en otro lugar del mundo, ¿te saldría algo diferente en base a tu localización? ¿O cómo se ubica? No tanto geolocalizado porque tratamos de que todo, o sea, lo que tratamos de hacer es que todo lo que hagamos dentro de la aplicación sea escalable, o sea, para que funcione para toda y no diversificar tanto a nivel regional de qué es lo que estamos... Hay algunas cosas que sí cuando hace sentido, pero no es tanto por temas de geografía. Podemos correr un experimento en una geografía específica para ver si funciona y ya sí, sí, vemos si lo implementamos a nivel global, pero siempre tratamos de que lo que vayamos a hacer se vaya para toda la aplicación porque si empezamos a... El concepto en inglés es como forking, que es justamente como hacer diferentes estrategias según la región, se vuelve muy complejo en el back-end y para todos los ingenieros. Entonces, como empresa no tratamos de no hacer todo. Lo que hacemos regional son las estrategias de marketing y digamos de todo lo que está afuera de la app. Eso es lo que sí regionalizamos como tal. Tiene todo el sentido, Una pregunta, ¿cuántos sois en los equipos de marketing y de growth para llevar a cabo todo este tipo de tareas? Es una muy buena pregunta. De marketing como tal somos como 42 personas para todo el mundo. O sea, eso incluye a las personas que están sentadas en los países. Somos un equipo muy chiquito. Y de growth, que ahí estoy hablando que son ingenieros, gente de product, de diseño, que vemos retención, adquisición de usuarios, etcétera, pues ya es un equipo más grande. Somos ya como... Somos el equipo más grande de la compañía. Hemos de ser como 200 personas aproximadamente. Qué bueno, qué interesante. Y volviendo al tema de la retención, ¿tenéis alguna fórmula mágica, digamos, unos patrones como más identificados para retener a alguien o hacer que aprenda un idioma? O sea, por el final, esa es vuestra clave, ¿no? Si alguien aprende un idioma, se queda en la app y es un usuario activo y que va a estar volviendo, ¿no? Continuamente. Entonces, ¿tenéis algunas claves identificadas para eso? Pues, más que claves, no existe como una fórmula secreta y también la forma en la que tú aprendes y en la que yo aprendo son muy distintas. O sea, cada persona tiene diferentes estilos de aprendizaje distinto. Entonces, eso lo hace cada vez, lo hace muy complejo. Pero sí, claro que tenemos elementos dentro de la app que ayudan a que te enganches y quieras regresar a la aplicación. Por ejemplo, una de ellas es la racha, ¿no? A mí, esa es la forma en la que yo me mantengo activa. Yo tengo una racha de más de 600 días y entonces voy a seguir haciendo mis lecciones para poder regresar porque no quiero perder nunca esa racha, ¿no? Y esa es la forma en la que yo estoy motivada. Pero hay gente que la racha no le importa y no, pero por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, es un ejemplo que la racha a ella no le importa tanto pero ella es muy competitiva y entonces tenemos las ligas que cada semana estás compitiendo contra otras personas para ver en qué nivel quedes y si pasas ella que es tan competitiva las ligas la matan y entonces hay veces que está a las 3 de la mañana haciendo lecciones porque hay alguien que le ganó el primer lugar. Yo no soy tan competitiva, a mí las ligas no me importan, no me importa quedar en décimo lugar, ¿no? O sea, no... Entonces, tenemos diferentes elementos dentro de la aplicación para enganchar según el estilo de aprendizaje de cada persona y motivar a la gente a que regrese y un elemento adicional que este es mucho más relacionado al marketing es la intensidad de Duo que son las notificaciones que mandamos recordando a la gente a que regresa a la aplicación que a partir de esas notificaciones es como Duo se le generó en el mundo de los memes porque no fuimos nosotros sino que fue la gente que le generó esta personalidad tan intensa y de que secuestraba gente y que no te amenaza eso surgieron de los memes de la gente y que a nosotros nos pareció una genialidad y que fuimos adoptando y haciendo propio. ¿Y cómo gestionáis la intensidad? O sea, ¿cómo me dices eso? ¿Es automático? ¿Hay diferentes tiers? ¿Tú dices de las notificaciones? Sí, porque claro, imagínate que yo pues no me meto nunca entonces me tendrás que avisar pero como me estés avisando todo el rato a lo mejor borro la app pero tú que eres más activa y tienes una racha pues sí que te interesa 100% mandar una notificación al día porque tú no te quieres perder la racha ¿cómo mides eso? ¿en qué tipo de buckets o algo así los metes? Pues hay muchos experimentos también que se corren en paralelo que esto es justamente algo que hace el equipo de producto de retención en donde vemos cuál es la mejor hora del día para mandarte notificación qué tipo de notificaciones te funcionan más que otros entonces por ejemplo hay notificaciones que son mucho más pasivos o agresivos ¿te funcionan más esos o te funcionan más los que son muy motivacionales? ¿no? O te funcionan más los que ya dúo se da por vencido y también hacemos estudios experimentos para ver si funciona una notificación al día o tres notificaciones al día ¿qué es lo que funciona? corremos muchísimos experimentos para poder medir eso por persona O sea cada persona recibe una experiencia completamente personalizada en base a pues eso más motivacional más eso es una locura Así es No, la verdad es súper interesante o sea además mola que que experimentéis experimentéis tantísimo y que y que estéis pues eso intentando conocer al usuario constantemente mediante pues experimentos continuos Has mencionado antes el tema de que una de vuestras palancas de éxito para así decirlo es que la app es gratis ¿no? para todo el mundo Siendo gratis me gustaría entender un poco cómo monetizáis ¿no? cuáles son un poco vuestras palancas de negocio para para generar el venido final ¿no? Claro tenemos digamos tres palancas actuales principales de negocio la principal son las suscripciones entonces tenemos super duolingo en algunos mercados tenemos max que se alimenta con inteligencia artificial con chat GPT ese es el digamos el bucket principal de sus suscripciones ¿qué te da esta suscripción? te dan elementos extras por ejemplo en el de max puedes porque es por medio de inteligencia artificial entonces puedes tener conversaciones por ejemplo con algunos de los personajes puedes tener como puedes hablar como tal con algunos de los personajes o puedes escribir y tener conversaciones escritas con los personajes entonces eso te permite adquirir mayores habilidades de escritura y de habla y también de escucha que en la versión gratuita tienes pero no lo tienes tan desarrollado puedes tener lecciones limitadas hay como diferentes elementos no ves anuncios por ejemplo en la suscripción versus que con la gratuita si ves anuncios etcétera entonces ese es el bucket más grande después tenemos los anuncios en la versión gratuita al final de cada lección vas a ver un pequeño anuncio y eso genera un poco de revenue como tal la verdad es que esa unidad de negocio es chiquitita y luego tenemos otro producto que es el Duolingo English Test que es esta certificación como tal de inglés que hoy compite con muchas otras certificaciones que ya conocemos que es ya aceptada en más de 5 mil instituciones a nivel global incluyendo universidades como Harvard Princeton o sea las mejores universidades del mundo y entonces tú puedes hacer esta certificación desde tu casa con un costo muy económico si no me equivoco sigue a 49 dólares más o menos y con que tengas internet una cámara y un micrófono puedes hacer el examen casi automático te llega la calificación y ya con eso tú lo mandas a las universidades y puedes entrar a las instituciones que pues que requieras ¿no? entonces esa es otra vertiente de negocio que también ha crecido muchísimo para nosotros interesante esta parte que es como B2B ¿no? me imagino habrá que abrir ahí el mercado a mí me supo una duda y es ¿cómo funciona la parte de que son exámenes que haces en tu casa con tu cámara y tu micrófono y sí que estás copiando? ¿cómo gestionáis eso? sí hay muchísima tecnología detrás para poder asegurar que no estés copiando entonces por ejemplo hay digo no soy la experta en la materia pero sé que hay tecnología por ejemplo para ver qué más hay en tu pantalla ¿no? o sea estás haciendo el examen pero qué otra cosa está pasando en tu pantalla también para ver tus ojos hacia dónde se van si estás volteando mucho hacia un lado o hacia el otro también para identificar tu identidad como tal y por ejemplo yo recuerdo alguna vez hice el certificado y justo con mi perra a un lado y entonces me llegó como lo tienes que volver a hacer porque había mucho como ruido y movimiento demás de ella entrando y saliendo tal y entonces eso el software lo tomó como aquí hay alguien más o sea alguien más está en la recámara y entonces me rebotó el examen ¿no? entonces pues ahí te tienes que asegurar que estés en una habitación cerrada que no tengas perros ¿no? que no haya ruido etcétera y con muchas tecnologías que tenemos podemos ver si hay alguien más que te está diciendo algo si estás haciendo otra cosa en tu pantalla o sea si tienes abiertos otros programas adicional a lo que estás haciendo y con eso detectamos si hay fraude como tal o sea te he hecho esta pregunta concretamente porque tengo un amigo que literalmente le pasó esto ¿vale? y me vino y me dijo no me lo puedo creer es imposible ¿cómo se han dado cuenta de que he copiado? es imposible no no se puede haber dado cuenta entonces he aparecido y te lo he preguntado y me parecía súper interesante sí es hay mucha tecnología detrás para hacerlo y obviamente para nosotros es un elemento hiper importante porque pues imagínate es la veracidad de todas estas instituciones que están buscando que la calidad y del certificado sea real entonces nos lo tomamos muy en serio y además de todo además de la tecnología hay gente que revisa como cada uno de los exámenes para asegurar que sí sea como real y todo y ya es cuando te mandan la calificación ya que verifican que todo está bien ¿no? que no hay ningún fraude una pregunta ¿cómo marketeáis esta funcionalidad? porque es bastante interesante es algo que lleváis en operación interna pues tenéis un equipo de ventas que básicamente va a las universidades y vende la certificación de las universidades luego tenéis una rama quizá que lo venda a empresas para que sus propios empleados no sé me lo estoy inventando puedan certificarse con Duolingo y tengan un paquete no sé cuéntanos un poco de ahí que me parece que hay bastante chicha sí hay como tal o sea dentro de Duolingo hay todo un equipo que se dedica a la certificación y que está 100% dedicado a la certificación y dentro de ese equipo hay un equipo de ventas tal cual que están sentados en diferentes partes del mundo y son los que trabajan con los gobiernos con las universidades para que este certificado sea aceptado esa es la forma principal en la que buscamos crecer a nivel global sí hay un pequeño como elemento de las empresas y demás pero es mucho más pequeño lo más fuerte es con los gobiernos el trabajo con los gobiernos y con las instituciones como tal la verdad que me parece súper inteligente que hayas entrado también en esa parte institucional porque al final es algo muy de los idiomas que al final es necesario es como un trámite que la gente tiene que hacer ya sea para un trabajo para la universidad o para lo que sea y que me parece súper inteligente has mencionado una parte de IA cuando estamos hablando de la monetización ¿cómo la estáis usando exactamente en Duolingo? entiendo que sería generativa ¿verdad? ¿qué estáis haciendo con ello? sí bueno nosotros tenemos hemos trabajado con la inteligencia artificial ya desde hace mucho tiempo de hecho tenemos una que es digamos propia que le llamamos Bird Brain y que esta es la que hace que las lecciones sean personalizadas en donde la experiencia que cada uno de nosotros va a tener va a ser distinta según por ejemplo en qué te estás equivocando más y entonces si hay una estructura no sé algo ya sea una palabra en específica o algo de gramática en específico una regla gramatical que en la que te estás tú equivocando más bueno esa es la que te va a estar arrojando entonces más preguntas alrededor de eso para reforzar ese error y asegurar que aprendas el cambio entonces esa inteligencia artificial justamente es la que logra como leer y personalizar cada una de las lecciones y los contenidos y el tipo de contenido que te está arrojando para esta versión de paga que aún estamos mejorando y que todavía no está en todo el mundo ahí trabajamos con GPT y entonces ahí con eso se genera pues mucho más contenido o sea imagínate que si antes teníamos un pool de contenido muy grande bueno pues con inteligencia artificial ese pool de contenido se multiplica de una manera impactante entonces ahí logra podemos diversificar y poder generar contenido mucho más avanzado y robusto para todos los idiomas que tenemos hay otra parte que me parece muy interesante que podemos hablar que es el tema de los segmentos ¿quiénes son esos usuarios de Dublin o que quieren aprender idiomas? por ejemplo ¿no? y luego aparte hay algún segmento que os haya sorprendido por ejemplo personas que sean bastante mayores o cosas así sí es muy interesante porque nuestra aplicación la verdad es que llega a muchos segmentos entonces a quien targeteamos más y llegamos desde el punto de vista de marketing es un segmento joven ¿no? que tienden a ser de 18 años a 20 y tantos ese es el core ¿por qué? porque este grupo ya es digital 100% o sea ya nació con digital y entonces el mundo de las apps y la educación de manera digital le es muy natural entonces ahí es digamos donde la barrera de entrada es pequeñisísima para nosotros pero también por ejemplo hay muchos niños que usan aplicación que desde las escuelas los maestros son los que les ponen usar Duolingo para hacer tarea etcétera o los papás ¿no? en donde dicen bueno a ver está bien usa el iPad pero úsala para algo que te sirva y entonces les ponen Duolingo entonces ese es un segmento que por supuesto que atraemos mucho los jóvenes y después también tenemos los adultos que utilizan la aplicación para aprender un idioma ya sea para viajar sobre todo por ejemplo para países hispanoparlantes lo aprenden mucho para aprender inglés para que puedan conseguir un trabajo pero luego también claro que tenemos el segmento que es la gente mayor ¿no? que ya tienen 70, 80 años y es curioso porque normalmente ese segmento no lo usa tanto para viajar ni para trabajar ni nada sino lo usan más como un ejercicio mental para mantener su mente activa tienden a ser los que son más rigurosos con su hábito de aprendizaje y los más constantes y también los más intensos porque tienen más tiempo entonces son los que usan la app durante un periodo o sea tiempo mucho más largos entonces la verdad es que es muy interesante porque cubrimos pues todo el espectro de las edades ¿no? desde alguien que ya sabe leer un niño que ya sabe leer hasta los 90 años normalmente por ejemplo ese segmento lo utilizan más en aplicación en iPad o en la computadora no tanto en el celular porque les cuesta mucho más ya leer en el celular vale que bueno que bueno que interesante yo tengo una pregunta sobre has dicho que bueno tenéis cubrido todo el abanico de edades ¿no? yo tenía una pregunta ¿cuánto cubrís el abanico del aprendizaje? es decir yo como te dije antes al principio he utilizado la aplicación unas semanas no he podido profundizar demasiado ¿no? está claro que para aprender de hacer un idioma Duolingo está genial eso seguro porque te ponen las palabras y las frases al principio ¿no? primeros pasos ¿no? pero hasta qué punto Duolingo tú que la conoces lleva 600 días de racha que es impresionante te deja aprender te permite aprender un idioma por completo eso es una cosa que me parece curioso o sea ¿cómo me dices eso? y me imagino que allí también está vuestro challenge es una muy buena pregunta bueno el aprendizaje de idiomas hay un consejo que como que es el que mide como en los niveles que se llama CEFR ¿no? que es este como método de en qué nivel está tu idioma y entonces ahí eso no se maneja el A1 A2 B1 B2 etcétera depende del curso pero por ejemplo en inglés si tú aprendes del español al inglés hoy por hoy ya ofrecemos contenido hasta un B1 B2 que es digamos un considerado un nivel intermedio que muchos decimos bueno ¿y esto qué es? es un nivel lo suficientemente alto para que tú ya puedas trabajar en el idioma entonces ya del español al inglés ya ofrecemos a ese nivel de contenido que ya es un nivel mucho más avanzado también es un nivel necesario para que si tú te quieres ir a estudiar a Estados Unidos puedas pasar ese examen para poder llegar y estudiar en ese idioma en otros idiomas en donde no tenemos todavía contenido tan avanzado llegamos digamos a un nivel A2 que es un nivel principiante llegando al intermedio ya puedes empezar a entender conversaciones si te hablan más lento entiendes ya puedes leer mucho más fácil ya puedes estructurar frases sencillas en ese idioma y digamos tener ya conversaciones sencillas o sea no te vas a perder digamos si viajas a un lugar con ese idioma y una vez que llegáis a o que el usuario llega a ese nivel de un B1 o B2 ¿no? ¿luego qué? ¿no? o sea es decir ¿qué haces con el usuario para que de repente no deje la app? porque al final digamos que el éxito de Duolingo es también el fracaso en cuanto a que el usuario se vaya de la app ¿no? entonces ¿cómo hacéis o qué hacéis después con el usuario? sí pues la verdad es algo en lo que seguimos trabajando porque lo que tenemos que hacer es seguir generando más contenido para poder llegar a esos niveles mucho más avanzados y por eso ahí es donde entra en la inteligencia artificial porque es lo que nos va a permitir en un futuro poder escalar y poder generar contenido mucho más avanzado lo que es también una realidad y nosotros no tenemos como ningún problema en aceptarlo es que para aprender un idioma tienes que hacer una combinación de diferentes cosas ¿no? o sea aunque vayas a una escuela no solo vas a aprender el idioma yendo con ese maestro ¿no? tienes que hacer tienes que leer tienes que ver programas de televisión tienes que hablar con gente de ese idioma entonces es una combinación de diferentes elementos en donde claro que Duolingo puede ser tu pilar principal de aprendizaje pero si realmente quieres aprender el idioma y comprenderlo al 100% pues tienes que cubrirlo con otros elementos y leer ver teles escuchar podcast música todo eso te va a ayudar a robustecer tu camino y tu aprendizaje como tal y cuando tú ya sabes algo de un idioma y te metes en Duolingo digamos que sabes un poco porque chapurreas un poco unas cuantas palabras unas cuantas frases te suena de oídas ¿no? que has escuchado el idioma y puedes entender más o menos las cosas entonces no estás en ese nivel inicial ¿cómo cómo hacéis para cambiar la perspectiva o bueno el acercamiento a ese usuario para que no diga es que esto es demasiado inicial yo en el fondo esto ya lo ya lo sé o sea hay un test o algo de ese estilo sí obviamente nos llegan por ejemplo sobre todo gente que está estudiando inglés como que la gran mayoría de las personas tenemos algo de conocimiento del inglés ¿no? cuando empezamos de la escuela etcétera entonces sí cuando descargas la aplicación puedes hacer un test para que te posicionen el nivel como correcto y entonces logres digamos empezar a tu nivel y aún aunque empieces a digamos hacer unas lecciones y tú digas no esto yo ya yo ya me lo sé puedes saltarte diferentes secciones haciendo un pequeño test ¿no? entonces si la aplicación ya ve que ah no si ya conoces este tema bueno te salta al siguiente nivel para que ya veas contenido un poco más avanzado la verdad que tiene todo sentido el mundo ¿no? porque si no ahora aquí está haciendo está haciendo algo ahí lo que me explota la cabeza es con la complejidad que hay detrás de la aplicación ah sí o sea o sea es una locura porque claro son demasiadas variables estamos hablando de 24 millones de usuarios diarios que son miles de perspectivas y de casos y de situaciones entonces estirando toda esa complejidad es muy heavy totalmente a mí me gustaría también una cosa que he visto en vuestra web y me ha llamado mucho la atención que es el tema que tenéis una sección que se llama Duolingo Research como investigación ¿no? en la que lanzáis con todos esos datos que tenéis que tenéis muchísimo ¿no? sobre los usuarios y sobre cómo aprenden y demás estudios es decir papers al final sobre el aprendizaje ¿nos puedes contar un poco más cómo funciona todo esto? sí la verdad es que es un mundo impactante y de nuevo regreso a la maravilla del equipo que tenemos todos con doctorados doctorados gente mega estudiada en temas de lingüística y educación y entonces algo que nos tomamos muy en serio es la eficacia de nuestra educación y entonces sabemos que bueno una cosa son los estudios que nosotros hacemos ¿no? para asegurar que estemos al nivel correcto pero también lo que buscamos es que terceros que no tengan nada que ver con nosotros hagan esos estudios y validen la eficacia de nuestro trabajo entonces trabajamos con diferentes universidades e instituciones a nivel mundial para que evalúen nuestro contenido y nos digan ¿no? cómo vamos y en qué necesitamos trabajar y entonces de esa forma priorizamos a los equipos y los ponemos en el lugar correcto para poder mejorar el contenido que tenemos y es gracias a eso que en parte tiene que ver con esta cultura como de aceptar el fracaso y el equivocarnos que es por eso lo hacemos ¿no? es como pues no vamos a mejorar si no sabemos en qué estamos mal entonces tenemos un equipo de gente y presupuesto destinado a poder correr esas investigaciones y una pregunta ¿cómo está estructurado tu equipo? al menos el tuyo ¿no? que es el que conoces y el que diriges el mío como tal bueno yo estoy sentada dentro de marketing y yo veo dos regiones entonces yo tengo a gente que está sentada en los mercados o sea tengo un marketing manager en Brasil tengo alguien más en la Ciudad de México alguien más en Alemania en Francia y así hay en otros mercados y luego nosotros trabajamos con el equipo digamos global que está sentado aquí en Estados Unidos que llevan redes sociales relaciones públicas este creatividad performance marketing y entonces los los country marketing managers son encargados de ejecutar todo a nivel marketing para sus mercados y de trabajar con global para asegurar que estén alineados campañas un poco más globales etcétera pero así es como como funcionamos que bueno la verdad que me parece también a nivel de marca ¿no? el tema de ir lanzando papers, estudios y trabajar con instituciones para esa parte de tener relevancia institucional ¿no? en cuanto al pues quién es Duolingo ¿no? me parece súper interesante me parece muy clave ¿no? el haber hecho eso has hablado del equipazo que hay detrás de Duolingo ¿no? y a mí me entra un poco curiosidad ¿cómo es un empleado en Duolingo? o sea ¿es obligatorio saber dos idiomas o cómo cómo es un poco el patrón? una buena pregunta la gran mayoría sí bueno uno el equipo es muy talentoso nuestra nuestros esfuerzos de reclutamiento son muy rigurosos para poder contratar una persona pues tiene que pasar como por cuatro fases en donde la última es primero una presentación que tienen que hacer es una presentación con un panel y después de esa presentación son entrevistas uno a uno con las personas del panel y para decidir si contratamos o no contratamos a la persona es una democracia un poco donde cada persona del panel emite su voto y da su razón ese por qué y después de eso ya que se decide si sí o no queremos como tratar de contratar a la persona todas las contrataciones se van a revisión con el comité ejecutivo incluyendo a Luis a nuestro CEO y ellos dan tienen el voto final y la razón por la que hacen eso es porque tiene toda la razón Luis lo explica como de cuando tú eres el manager pues a ti te urge ya contratar a una persona y entonces es fácil que quieras bajar tu digamos tu barrera de talento para ya poder contratar a una persona que es lo suficientemente buena que podría hacer más o menos bien el papel entonces por eso existe este comité ejecutivo porque ellos son los que realmente elevan esa barrera y se aseguran de que realmente sea la persona correcta para el rol es difícil decirte este es un típico dúo pero bueno si tienen a ser personas que saben más de un idioma o que cuando menos tienen la curiosidad por aprender otros idiomas que tienen la curiosidad por aprender de otras culturas de otras formas digamos de vida gente que en su respectiva industria es sumamente talentosa dependiendo del nivel ¿no? de que estemos buscando que gente que ya haya hecho por ejemplo en cosas de marketing ¿no? que ya haya trabajado y que ejemplifique la creatividad que tiene y el trabajo que ha hecho gente que la pasione como tal duolingo y la misión que tenemos esa es otra cosa muy importante el otro elemento que a mí me encanta es gente que nosotros en inglés es candid and kind ¿no? gente que pueda dar retroalimentación y ser transparente y honesta pero que sea gente buena ¿no? yo me acuerdo cuando yo estuve en el proceso de reclutamiento a mí me llegó a entrevistar hasta Luis el CEO porque pues en ese momento todavía era una empresa muy chiquita y entonces Luis todavía entrevistaba a todo el mundo entonces a mí me entrevistó y yo le hice una pregunta que le dije ¿qué para ti es un deal breaker? de que si tú ves un candidato que hace esto que tiene esto para ti es un no no contratamos a esta persona y me dijo muy fácil y me dijo muy fácil nosotros no contratamos assholes ¿no? o sea hijos de no contratamos eso entonces me contaba que en ese momento estaban buscando a un CFO porque justamente estábamos armando todo para poder salir a la bolsa y entonces contrataron muy buen este cabeza de finanzas era elemental para ese gran paso de la compañía y que ya tenían a un candidato que ya o sea cumplía con absolutamente todo y que era un candidato perfecto pero que cuando fue el candidato en las entrevistas a la oficina pues mandaron a un chofer por él ¿no? lo recibieron a recepción tal para que estuvieran y al final pues le preguntaron al chofer le preguntaron a la recepcionista oye ¿y qué les pareció? dijeron no pues usted es un poco gandalla no tan amable no saludó hizo ciertas cosas que como que no no se portó bien con nosotros bueno pues eso fue razón suficiente para no contratarlo porque la compañía no contrata assholes entonces la verdad y sí lo ves todo el mundo que trabaja en Duolingo tiende a ser gente muy amable y pues buenos seres humanos que están buscando hacer lo mejor posible y trabajar bien con el equipo bueno parece una historia top la verdad pero muy top la verdad es que me parece brutal que tengáis ese sistema dentro y al final yo creo que es algo casi que compartimos un poco con Produhackers ¿no? el tema de tener a buena gente dentro y que no sea pues eso lo que tú dices no assholes al final para ir cerrando Rebeca te quería preguntar en ese tiempo que has estado en Duolingo sobre los momentos más complicados que has tenido a nivel personal y profesional adentro de Duolingo digamos porque seguro que los ha habido ¿no? con el crecimiento tan brutal que habéis tenido pues un poco esos momentos difíciles y también los aprendizajes que has tenido si creo que digo te soy sincera no hemos tenido muchos momentos complejos ha sido la verdad un camino muy amable y que he disfrutado y que sigo disfrutando muchísimo te diría un momento complejo pero creo que fue fue complejo para todo el mundo fue la pandemia ¿no? y ese momento en donde pues fue cerrar todo y fue complejo para nosotros porque pues había que cambiar toda la estrategia que teníamos de marketing yo por ejemplo en ese momento en abril de ese año del 2020 iba a ir a México el CEO íbamos a hacer un tour de medios en México con periodistas etcétera un evento teníamos ya todo planeado del evento ya reservado todo y pues en marzo pues a cancelar todo ¿no? y a mover toda la estrategia y pues a pivotear con absolutamente todo lo que teníamos armado para los siguientes meses yo en ese entonces yo ya trabajaba remoto en México pero bueno los equipos que trabajaban en la oficina se tuvieron que ir a sus respectivas casas y eso por supuesto que trajo muchísima incertidumbre la realidad es que para doblingo también fue un buen momento porque trajo mucho crecimiento porque había mucha gente en sus casas usando la aplicación entonces fue un momento de gran crecimiento para nosotros que eso lo hizo algo bueno pero en donde tuvimos que como que reajustar todo nuestro o sea yo también tenía una campaña por ejemplo de out of home en vallas en la calle que estaba por lanzar y pues con todo mundo en su casa pues no tenía sentido tener una campaña fuera de casa ¿no? entonces a cancelar todo eso a ver qué podíamos hacer entonces bueno fue un momento de muchísimo cambio para todos pero pues ¿qué me llevó? me llevó a reconocer que mi equipo y el liderazgo dentro de la compañía la verdad hizo un extraordinario trabajo de hacer que este este proceso de cambio y de tanta incertidumbre se hiciera lo mejor posible que me llevó a tenerle como aún más cariño a la empresa y a la gente que trabaja dentro de la de la empresa y también algo que es un aprendizaje general y que siempre he creído en eso es esta capacidad de cambio y de ajustarte al cambio nunca sabes qué es lo que puede pasar y por ejemplo ahorita que es parte de por qué llegué tarde con ustedes a la cita una disculpa de nuevo es porque pues vamos a tener una visita vamos a tener un tour y hay un cambio de fechas por ciertas razones y entonces bueno pues hay que reajustar todo ¿no? y tener esa flexibilidad y esa apertura para decir we will make it work ¿no? o sea vamos a hacer que esto funcione no pasa nada ¿cómo le vamos a hacer? y pivotear es una habilidad que creo que para cualquier profesionista no importa la industria no importa la edad es elemental hoy en día esa capacidad de adaptación al cambio es básico y en el mundo del marketing creo que es aún más elemental entonces si eres alguien yo lo que diría si eres alguien que no le gusta el cambio pues trabaja en eso porque eso es lo que te va a generar el permitirte crecer o no crecer 100% la verdad que me quedo con muchos aprendizajes de este podcast entre otras cosas pues esa cultura de la experimentación ¿no? esa flexibilidad para poder adaptarte al usuario y probar mil cosas ¿no? y bueno la verdad que yo no sé Lucas si tienes algo que comentar y me ha encantado ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros Rebeca de verdad me ha encantado conocer un poco más sobre una aplicación que en el fondo conocemos todos pero que mola ver cómo se mueven los hilos como te he dicho al principio está muy guay la verdad que enhorabuena porque hacéis un gran trabajo y podría decirse que estáis cambiando el mundo que no se lo puedes decir a todas las empresas ¿no? pero desde luego vosotros tenéis un buen motivo una buena razón para hacer las cosas ya no solo facturar 130 millones al cuarter ¿no? sino oye a tener un verdadero impacto en personas en darle oportunidades a gente para que vaya al siguiente nivel entonces enhorabuena de verdad y gracias por compartir tu historia con nosotros no hombre gracias a ustedes por la invitación y ojalá los motive para aprender un nuevo idioma ya a lo mejor me meto a probarla de música fíjate o matemáticas ¿por qué no? nunca está de más por talento ¿por qué no? bueno Rebeca pues muchísimas gracias por venir y nos vemos la próxima semana adiós chau